El Pousin es un hotel pequeño situado alrededor de un pequeño jardín con terraza, en el barrio histórico de Auteuil. Ofrece habitaciones con televisión vía satélite y minibar. Por las mañanas se sirve un desayuno bufete en el comedor. Tras el desayuno, los huéspedes podrán relajarse en la galería. El hotel goza de una ubicación magnífica junto a la porte de Auteuil, al lado del bosque de Boulogne. El hotel se encuentra cerca de los hipódromos de Longchamp y Auteuil. El estadio de Roland Garros está situado a 1,3 kilómetros cerca del hotel. También se encuentran el Parc des Expositions y la porte de Versailles. Passy, 16º distrito es una opción genial para los viajeros interesados en las compras, los viajes románticos y los restaurantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!